Continuamos con Misión Kids Hola amiguitos, regresamos a esto que se llama Misión Kids Tu viaja a la aventura Aquí tenemos a nuestras dos compañeras que hablarán sobre, darán su opinión sobre el bullying Así, Tatiana, dinos tu opinión sobre el bullying Bueno, yo pienso que el bullying sea física, verbal y psicológicamente De un compañero, de los alumnos hacia los compañeros Bueno, y Dani, ¿tú qué piensas sobre esto? Bueno, para el bullying existen tres clases de bullying El primero es el físico, que es cuando tus compañeritos o simplemente tú Lo agreden en forma de puñetazos, le pegan o simplemente le hacen una agresión El psicológico es cuando ya de tanto molestarlo simplemente les queda un trauma Y ya se sienten como que alejados y que no pueden estar junto con los compañeros Y el verbalmente es cuando simplemente se agreden por palabras Les dicen que no sirven para nada o que alguna palabra muy fuerte que los lastime Bueno chicas, ¿y ustedes qué? ¿Fueron parte del bullying como víctimas o como agresoras? Bueno, parte no, pero en algún momento creo que sí hemos hecho bullying ¿De qué clase? Cuéntenos No, pero simplemente jugando ¡Señoras, aquí en Misión Kicks, ¡tu viaje a la aventura! De seguro has oído la palabra bullying En tu escuela, de tus compañeros, en tu casa o en la tele Pero, ¿sabes qué es? Primero vamos a ver qué es violencia escolar Violencia escolar es todo lo que haga daño a tus compañeros Como por ejemplo, golpes, insultos, ignorar a alguien, chismes, robar cosas, etc. Ahora veamos El bullying es como la violencia escolar pero más fuerte No solo ocurre una vez, no es solo una pelea o un insulto Sino que se repite muchas veces y no dejan de molestar a tu compañero hasta que tenga miedo Entonces repasemos Violencia escolar es lo que daña a un compañero pero éste puede defenderse Bullying es acoso, se repite muchas veces y no pueden defenderse El niño o niña que sufre del bullying se deprime Ya no quiere ir a la escuela, finge estar enfermo, se siente solo y con miedo Y puede quedar marcado de por vida Para que no te suceda a ti, ten en cuenta estos consejos Cuando un compañero o grupo te haga sentir mal Háblalo de inmediato con tus padres o maestros Nunca te quedes solo y trata de estar cerca de un profesor Hagamos todos de la escuela un lugar para convivir y no para asustarse ¡Suscríbete al canal! Ya regresamos con Mission Kids ¡Suscríbete al canal!